Recibir la palabra, ven, aleluya, gracias mi Señor, gracias Señor porque eres bueno, porque eres fiel, gracias Señor, aleluya, mil gracias Padre amado, mil gracias mi Rey porque tú eres fiel Padre amado, gracias Señor, gracias Señor Jesús, a ti sea la honra por siempre y para siempre Dios Si estás ahí, levántate, ponte de pie por favor, aleluya, vamos en este momento a orar a Dios, que sea Dios glorificándose de manera especial, aleluya, que sea el Señor obrando Porque muchas cosas el Señor está demandando de su pueblo, aleluya, debemos prestar atención a lo que Dios está hablando diariamente, a lo que Dios quiere hacer con su pueblo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias, gracias Señor por la oportunidad que nos das en este momento Dios de poder, aleluya, predicar tu palabra Dios Padre que en el nombre de Jesús, tu cambie vida, restaure corazones Dios mío Padre amado, que comiences a levantar, que comiences a restaurar Señor amado En el nombre de Jesús, que tu presencia Dios, que tu presencia Dios, si es tu voluntad sea notoria en este lugar Señor Te doy gracias Padre amado por tu amor y misericordia Dios, por todo lo que estás haciendo Dios En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén Bueno mis hermanos, tomen su Biblia y abran la Biblia en Mateo capítulo 24 versículo 13 Aleluya, santo es el Señor, amén, santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya Mateo 24 versículo 13 Amén, si todos lo tienen pueden decir un amén y iniciamos Gracias Señor, gracias Dios De antemano agradezco al Señor por los pastores y también al ministro Juan Carlos Por la oportunidad que nos da de poder traer la palabra hoy, amén Es una gran bendición Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, dice así Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo Repetimos Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo Padre gracias Dios te damos por tu palabra Porque ya son vida Dios Glorificate en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios, que estas palabras Dios Llegan a lo más profundo del corazón Señor A lo más profundo de cada alma, de cada mente Señor En el nombre de Jesucristo Padre amado, es tu palabra Y creemos a tu palabra Dios en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Puedes sentarse pero no sientes la alabanza por favor, Amén Se vale adorar, ¿sí? Padre gracias Señor Y bien mis hermanos Gloria al Señor El tema que estaremos tratando Es permanece firme Este es el tema Permanece firme Aleluya Meditando en la palabra del Señor La palabra nos habla Gloria al Señor Más el que persevera hasta el fin Este será salvo La palabra es clara y precisa La victoria es de aquel Que permanece hasta el fin Aquí no vale que tal vez tengas 400 años en el Evangelio Aquí no vale que tengas los años que tengas en el Evangelio Aquí vale los frutos que estés dando dentro del Evangelio Aquí vale, aleluya Las obras que estás haciendo para el reino del Señor Aleluya Y meditaba en el Señor Porque El Señor en su palabra nos dice que Él viene pronto Pero que nosotros estamos haciendo mientras Él viene Que nosotros estamos haciendo mientras Él viene Dice su palabra que es necesario que estemos en los negocios del Señor Es necesario que hagamos su voluntad Pero hubo algo que el Señor nos dejó claro ¿Cuál es su voluntad? Ir por todo el mundo Y predicar del Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Hay algo que Dios demanda de cada uno de nosotros Si se fijan estamos aquí todos Siempre, cada día, cada semana Recibimos palabras de Dios a través de nuestros pastores Pero hay algo La palabra que tú recibes en tu vida En tu corazón es para que luego puedas darla a otro que la necesita Nosotros hemos sido sanados por Dios Pero Dios no te sana simplemente para que te quede sano Hasta que Él venga, no Él te sana para que con esa sanidad pueda también sanar a otros Él te libera o más bien te liberta Y con esa libertad que tienes en Cristo Entonces vas a libertar a otros El punto está Que estamos recibiendo palabras diario Y comemos, y comemos, y comemos, y comemos, y comemos, y comemos, y comemos Aleluya Y comenzamos a llenarnos de Dios Y a llenarnos, llenarnos Y cuanta gente quizá pasan por tu lado vacío Necesitando una palabra y no se le da la palabra No puedes decir Ay Señor que no sé hablar No, tú tienes demasiada ya palabra ¿Qué quieres que haga? El Señor Jesús Mientras Él viene Nos está mandando A que vayamos a trabajar Que hagamos su voluntad allá afuera Porque allá afuera mucha gente se está perdiendo Allá afuera mucha gente está necesitada de Dios Allá afuera mucha gente está buscando solución Y no encuentra solución El mundo ha querido buscar solución en cuantas cosas Aleluya No sabiendo que la única solución está en Cristo Jesús El Señor me da buena palabra Antes de ayer Y dice Mientras estás esperando al Señor Te hago la pregunta ¿Qué estás haciendo para su reino? Mientras estás esperando al Señor Te hago la pregunta ¿Qué estás haciendo para su reino? Hemos estado envueltos en cosas de este mundo Que han ido Escucha esto Borrando la visión de lo esencial de Dios Que es su Evangelio Y te has preguntado ¿Qué debes hacer? Has hablado contigo mismo ¿Por qué no me levanto de esta silla A proclamar el reino de Dios en mi entorno? Estamos angustiados Desenfocados Muchas veces mirando en cómo Dios está usando A fulana o a fulano Y nos gozamos Y no está mal Pero tienes años haciendo lo mismo Y tú en el mismo lugar Sin darte cuenta Que el mismo Dios que está usando Ese hermano o esa hermana También te puede usar a ti No es mal que tal vez Veas ahí un predicador Un pastor Wow mira como Dios lo está usando Mira como va Por todas las naciones Por todo el mundo Y predicando El Evangelio Y gloria a Dios Y aleluya Pero pasas años Mirando videos Y le das para arriba Para abajo Y mirando Y Facebook Y Instagram Y YouTube Y todos los lados Y mirando mis hermanos Yo mismo le he dicho al Señor Señor Estoy mirando Que la gente ahora mismo Está viviendo de las redes Líbrame Le dije al Señor Líbrame Líbrame Señor Decaer Prácticamente es un vicio Mis hermanos Ahora mismo la gente Está en el Instagram Wow YouTube Por todos los lados Y Facebook En todos los lados Pero Si te das cuenta Gloria al Señor El Señor Quiere más Que una pantalla Quiere más Aleluya Que lo que tú presentes Quizás en Facebook En Instagram O en YouTube Y cuando viene a ver Fuera Aleluya De esas redes Eres otra cosa Y mirando Lo que dice La palabra del Señor Y las palabras Que el Señor Me había dado La gente Hoy en día Está así Y exaltan Wow Mira fulanito Como está Y mira fulanita Wow Mira como Dios Lo está usando Mira como Dios Lo está levantando Y gloria a Dios Y aleluya ¿Y qué Dios Está haciendo contigo? ¿Te vas a quedar Años en la silla Sentado? Dios usando Tal vez a la pastora O al pastor Y dándote palabras Levántate Levántate Años Levántate 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 Y tú sentado Dios te está diciendo Levántate Jesucristo Vino a este mundo Predicó la palabra La dio por gracia Y hoy la tenemos nosotros Quizá te preguntará Entonces ¿Cómo ¿Cómo El mundo Se va a salvar? Porque ¿Cómo Será Para que Dios Dejó su iglesia Aquí? La solución De este mundo La tiene la iglesia De Jesucristo Tengamos recursos O no tengamos recursos Servimos al Dios De los recursos Tengamos recursos O no tengamos recursos Tenemos que levantarnos Y comenzar a proclamar Su reino Dios mío Gracias Señor No nos podemos Quedar sentados Simplemente ahí Y durar años Sentado Tienes que levantarte Y enfocarte En lo que Dios Quiere hacer ¿Qué Dios Quiere hacer? Dios quiere usarte A ti Para levantar A otros Dios quiere salvar Tu vecino Dios quiere salvar Tu vecina Dios quiere salvar Tu familia Pero no te mueves A darle una palabra Esa palabra La tienes tú La portas tú Meditando en la palabra Mis hermanos Yo mismo Me autoanalizo Me reviso Digo Dios mío Estoy predicándole A Por ejemplo Tengo mis hermanos Algunos de ellos Están descarriados Tengo tíos Que están descarriados Tengo primos Que están descarriados Muchas veces Quiero hablar con ellos No Quizá no lo puedo localizar Pero Intento Orar por ellos Dios mío Por favor Haz El milagro En ellos ¿Sabes cuál es El problema De la humanidad? Cuando la humanidad Está enferma O alguien Está enfermo Lo que quiere Rápidamente es Sanidad Si alguien Está endeudado Lo primero Que quiere es Dinero Para saldar Sus cuentas Pero mirando Claramente Todas estas Cosas Quizás para muchos Sean milagros Ah wow Tenía tanta Deuda en el banco Y Dios Saldó mis deudas Gloria a Dios Ah que Estaba enfermo Y Dios me sanó Ah que estaba así Y Dios hizo esto Pero meditando En la palabra El Señor Dijo en su palabra Cosas mayores Harán ustedes En mi nombre Y el Señor No hablaba De la sanidad No, no, no Él no hablaba De los milagros Que ibas a hacer Él le dijo Cosas mayores Harás En mi nombre ¿Sabes qué le estaba diciendo? Muchas vidas Se van a salvar A través de ti Muchas vidas Recibirán la salvación A través de ti El mayor milagro Es que una vida Pueda recibir a Jesús Como su único Y suficiente Salvador Si no pregúntale Aquella mujer De la cual hemos hablado Tanto tiempo Aquella mujer Que tenía un flujo De sangre ¿Cuánto tiempo No tenía? ¿Sabes qué le dijo El Señor? Mujer Tu fe Te ha hecho ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no ¿Qué le dijo? Ah ¿Qué le dijo? Salva Automáticamente Recibió la salvación Automáticamente Recibió sanidad La gente Piensa mejor Ah bueno Recibo la sanidad Y me voy ¿Cuánta gente No han venido Quizá aquí? ¿Cuánta gente No han venido Quizá aquí? Pastores Hemos venido aquí A visitar la iglesia Para que oren por nosotros Mira que tengo cáncer Mira que tengo esto Que me está yendo mal Viene Dios Quizá usa la pastora Al pastor Dios lo sana Me imagino a los pastores Pensando bueno Fulanita Fulanito El domingo que viene Van a venir Para la iglesia Santo Dios hizo el milagro Y los pastores Esperando a fulanita Y a fulanito Años Porque nada más Vino a recibir la sanidad Y se fue Pero tengo por cierto Para decirte Dios es tan misericordioso Que Dios le permite La sanidad Pero Dios no quiere Simplemente sanarte Dios quiere salvarte Automáticamente Recibes a Jesús Como único Y suficiente Salvador Entonces el Señor Aparte de que te salva Comienza a restaurar Tu vida Te sana Te liberta Te restaura Sana tu familia Sana tus hijos Dios hace como Él quiere Entonces dice la palabra Enfócate El mandato de Dios Hacia su pueblo Es inminente Y directo Es inminente Y directo Y dice El 28 19 Mateo Por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo El Señor El Señor no te dijo Si hoy estoy contigo Pero mañana no Estoy todos los días Con vosotros Hasta El fin Del mundo Y conectado Dice El que persevere Hasta el fin Este Será Salvo Escucha esto El tu perseverar No depende de ti Escucha Depende de que tú Dejes que Dios Obre en ti Todos los días No es que Dios Va a obrar contigo ahora Y mañana No, no, no Dile Señor Obre en mí hoy Mañana es otro día Señor Obre en mí hoy Porque todos los días Es un nuevo día Que Dios da Cada día Dice la palabra Tiene su propio afán Por lo tanto El Señor Jesús Es quien nos va dando La fuerza Para que podamos Resistir Esos días Malos Esos días Duros Esos días Quizás Aleluya Que quieren acabar Con tu vida Y tú dices Wow Cómo salí de este proceso Cómo salí de esta batalla Cómo salí de esto Dios Estuvo contigo Él Es quien te sostiene Todos los días No creas Yo soy un fuerte Yo soy esto Mira Mira Tanto proceso Tanta dificultad De que pasé Y mira Estoy de pie Estoy de cuidado Mire que esté firme Que no caiga Nosotros Dependemos de Dios Y había algo Que el Señor Me daba a entender Gente Han dejado de proclamar El nombre de Jesús Por miedo A tener ataques Del enemigo Mis hermanos Yo Yo me No sé Se me entró Como No sé cómo decirle Como una rabia espiritual El otro día Estoy mirando algo De unos Unas Personas Que dicen Tengan cuidado Con exaltar El nombre de Jesús Así Así Porque Pueden provocar Que el infierno Se levante contra ti Y que esto Digo Pero que está hablando Esta persona Yo Yo no quería Ni comentar Pero tuve que comentarle Le dije Yo no sé Que Porque estaba diciendo Que el Espíritu Santo Le había hablado Que el que le saltara El nombre del Señor Así Puede traerle Consecuencias Que el enemigo Le puede Venir encima Que esto Por ahí Que es que venga Dios mío Padre amado Mis hermanos Por eso les digo Vamos a desconectarnos Un poco De todo lo que está Borrando Lo de Dios Porque las redes Sociales Están matando Gente De Dios Cuando yo vi eso Mis hermanos Yo dije Pero Dios mío Y que iglesia Es que te está sirviendo ¿Será que Yo le dije ¿Será que tú No has visto Cuál es el poder Que tiene la iglesia De Cristo? ¿Cómo tú me estás diciendo A mí Que no es salta El nombre del Señor? En una canción Decía Ningún principado Ni las potestades Ni alma forjada ¿Quién podrá? Y decía Tengan cuidado Con cantar esa canción ¿Cómo que tengan cuidado Con cantar esa canción? Si el único Que tiene el poder Para desatar los sellos Se llama Jesús Tú me estás diciendo A mí Que si yo es salto En nombre del Señor Y Satanás viene encima Me va a destruir Te equivocaste Si yo es salto En nombre del Señor Satanás se tiene que ir ¡Eh! Santo Aleluya ¡Wow! Papá Gracias Lo peor De un creyente Es El no tener fe Y no creerle A Dios De verdad Y sin embargo Mirando Lo que esa persona Estaba diciendo A veces lo digo Pero wow ¿Por qué hay iglesias Que ni Ni un aleluya Dios tú lo ve así Tú me estás diciendo A mí Que si yo es salto El hombre del Señor Ah que el infierno Va a venir Y va a arrasar Con mi casa Pero ¿Qué me estás Diciendo tú? Si Jesús Murió en una cruz Del Calvario Bajó al infierno Le arrebató La llave al diablo ¡Eh! Dios mío Papá Yo siento Gloria aquí Por eso tú y yo Estamos aquí Por Él Él está derrotado Satanás Está derrotado ¿Cómo que la iglesia Le tiene miedo? No cuidado Si es salto En nombre del Señor Cuidado Si tú dices Un santo Un gloria a Dios Un aleluya Pero ven acá Por eso hoy en día Iglesias se están Enfriando Porque ya no quieren Alabar a Dios No quieren Alabar a Dios Vienen frío De la calle Se quedan fríos En la iglesia Y vuelven fríos Para atrás Si viniste frío De la iglesia De allá afuera Y viniste aquí Donde se adora Dios Obligado Te tienes que ir En candela Prendido Dios mío Padre amado Mira lo que dice La palabra del Señor Ya casi termino Escucha esto Lucas 4.18 Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Número uno Tienes el Espíritu Santo La persona Que tiene El Espíritu Santo No tiene miedo De nada Si tú tienes miedo Entonces revísate Wow Espíritu Santo De Dios Si tú estás teniendo miedo Revísate La persona Que tiene El Espíritu Santo No tiene miedo Mira lo que dice La palabra Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos A vistas A los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos Y eso es lo que el enemigo Quiere impedir Que la iglesia haga En las calles En los lugares Donde se mueva Porque el enemigo Sabe el poder Que la iglesia Aporta de Dios Wow Papá Gracias Señor Iglesia no se trata De una simple Palabra Tú tienes que levantarte En fe Creyendo Y da la palabra Da la palabra Tú la tienes En tu corazón La tienes En tu mente Dios te la da Todos los días Da la palabra Espíritu Santo De Dios Gracias Dice su palabra Lucas 4 19 A predicar El año Agradable Del Señor Muchas veces Se han escuchado Vienen tiempos malos Tiempos duros Tiempos difíciles Tiempos terribles Pero el que lee La palabra Se da cuenta Que aunque vienen Los tiempos duros Y los tiempos Terribles Dios 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 Le librará De todo Mal De todo Mal Él Nos librará Iglesia Cada día Tú ve afuera La gente Puerta loca Que todo Todo se está Poniendo caro Y no sé Qué voy a hacer Con mi vida Y cuántas Cosas Cuántas Cosas La gente Desesperada Y dice la palabra Del Señor Que andarán Corriendo Uno de allá Para acá Y otro de aquí Para allá ¿Qué está sucediendo Hoy en día? De República Dominicana Vienen para acá De aquí Se van Para Dominicana Otros vienen de España De España Vienen para acá Otros de aquí Se van para España Y van así Buscando a ver Dónde está la solución Buscando a ver Dónde hay solución La única solución Es Cristo Gracias Señor La única solución Está en Cristo Mira lo que dice La palabra del Señor Un día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Ese es Job Uno seis Hasta el doce Y dice Y dijo Jehová A Satanás ¿De dónde viene? Respondiendo Satanás A Jehová Dijo De rodear la tierra Y de andar Y de andar Y de andar por ella Y Jehová dijo A Satanás ¿No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Para un perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado Y apartado del mal? Respondiendo Y dijo Jehová Y dijo Jehová a Satanás He aquí Todo Lo que tiene Está en tu mano Solamente no ponga Su mano sobre él Y salió Satanás Delante De Jehová Hablábamos Que mucha gente Dentro de la iglesia Tiene miedo Mucha gente Dentro de la iglesia Está teniendo El temor De salir a predicar Porque quizás Le van a hacer daño El Señor Meditando yo En esta palabra Rápidamente Me llevó A la situación Que vivió Job Pero no me quiero Enfocar En la situación De Job No Yo quiero Enfocarme En algo Que sucedió Jehová Está en su trono Viene Satanás A pedirle permiso Porque está viendo Que hay un hombre En la tierra Que está provocando El reino de Dios Está viendo Que hay un hombre Que no ha doblado Su rodilla Ante Baales Un hombre Que se ha mantenido Recto En la presencia De Dios Y viene entonces Satanás Y dice Ajá ¿Acaso te mejor A Dios te valde? Claro Vamos a decirlo En otras palabras Tiene bienes Tiene casas Por donde quiera Tiene millones Por donde quiera Tiene cuantas cosas Cómo no te va a adorar Tú has dado bendición A su trabajo Tú has dado bendición A todo lo que Él tiene ¿Qué le dijo? Quita todo ahora Lo que Él tiene Todo lo que Él tiene Quítaselo Todo lo que Él tiene Quítaselo Y verás Si no blasfemia Contra ti Hay algo Que me llama La atención Si Jesús O hablando Quizá en el lenguaje Bíblico Si Jehová Si Jehová No le dice A Satanás Ve y toca Job Satanás No podía hacer Nada Satanás No podía hacer Nada Aquí el permiso Se lo dio Jehová Le dijo Mira no hay problema Tócalo Le dijo No hay problema Tócalo Haz lo que tú quieras Con Él En otra versión Dice Pero no le toques Su alma Porque la alma Le pertenece a Dios No hay problema Que hizo Satanás Fue Sarandio a Job Mató los hijos Mató Todos los Aleluya Las vacas Los ganados Que tenía Todo se fue Todo se fue Pero cuál fue La acción de Job Job en ningún momento Blafemó a Dios Job en ningún momento Le dijo Dios Te olvidaste de mí ¿Qué pasó? No Hey Santo Yo vine a hablar Con alguien Que le crea Dios aquí Santo es el Señor Santo Aleluya En ningún momento Job Le dijo Mira lo que hizo Dios ahora No, 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 no En ningún momento Blafemó contra Dios ¿Sabe lo que hizo entonces Satanás? Usó a la mujer Dice Pero Y aún teme tú A Dios Estando en esa condición Que estás Maldice a tu Dios Y muérete Le dijo Mujer ¿Acaso Solamente Vamos a recibir El bien de Dios Y el mal no? Hey Santo es el Señor ¿Acaso Vamos a recibir Solo Aleluya La bendición De Dios Hey Escucha esto Job Sabía En quien creía La fe De Job No era cualquier Cosa Él sabía Que si estaba En la mano De Dios Se iba a volver A restaurar Hey Santo Santo Hey Esa Catarama Dios Dios mío Gracias Papá Hey Santo Santo Aleluya Gracias Papá Dios mío Hey Santo Dios Dios está aquí Iglesia Él está hablando Él está hablando Entiende lo que Si tú estás En la mano De Dios Aunque todo Te sea quitado Volverás A ser Restaurado Ey Santo Wow Gracias Papá Jod Sabía Que fuera De Dios No había Nada Ni hay Nada Pero Él sabía Que si permanecía En sus hermanos A pesar De que Todo Le fue Quitado Dios Se lo Iba Devolver En otras Palabras Tú estás Pasando Quizá Momentos Duros Momentos Terribles Cuántas Deudas Quizás Cuántas Cosas Quizás Están Agotando Tu vida Yo te invito En el nombre De Jesús A que te Enfoque En lo De Dios Porque si Estás En las manos De Dios Dios Se encargará De lo Tuyo Cuando el Señor Comenzaba A llevarme A todo Todo esto Todo este Panorama Que tiene Que ver Esto Con el Persever Hasta el Fin Y este Será salvo Los procesos Han hecho Que mucha Gente Retroceda Los problemas Han hecho Que mucha Gente Se desenfoque De lo De Dios Los problemas Han hecho Que la Gente Olvide A Dios Y sabe Cuál es Lo peor Que estando Fuera De Dios Le va Peor Todavía Y cuando Están Fuera Están Buscando Una Solución ¿A dónde Voy? Tiene Miedo De volver Aquí Al templo O la Iglesia Y ser Restaurado ¿Por qué? Ah De seguro Me van a criticar Van a decir Cuántas cosas De mí Van a decir Cuántas cosas No, 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 no Y comienza Satanás A crear El orgullo Lo que ha llevado Al hombre Al mal El orgullo Cuando tú Te humillas Y reconoces Dios Me fui De tu redire Pero estoy Aquí Humillado Recíbeme Wow Job Él sabía En quién había confiado Si estás pasando Una situación Demasiado fuerte No retrocedas Porque nada Puede suceder En tu vida Sin que Dios Lo permita Si Dios No da la orden Eh Tócame A la pastora Cecilia Si Dios Dijo No me toque A la pastora Cecilia No me la toque El enemigo Puede Mirar Sarandear La casa Y hacer lo que quiera Rodear la iglesia Y hacer lo que quiera Traer lo demonio Que quiera Y no va a suceder Nada Ey santo Yo lo que quiero Que entiendas Es No Servimos A un Dios Cualquiera Servimos A un Dios Vivo Y de poder El Dios Que todo lo puede Ya para terminar Y no hay más lejos Mira lo que pasó Con el coronavirus Cuanta gente Voy a decirlo En las palabras Mía Pero espirituales Cuanta gente Quizás Dios Dio la orden De que se vayan De esta tierra Porque digo Dios Porque Dios Es el único Que tiene Escucha La autoridad De llevarse A una vida De esta tierra Si no pregunta A la gente Que está ahí Cuantos médicos No han querido Matarlo Dándole pastillas Le ponen suero Para que se mueran Rápido Y no se mueren Le ponen Cuanta cosa Y no se mueren Aquí el que decide Se llama Dios Me imagino A Dios Diciéndole Ok Escucha esto Satanás Rodea la tierra A lo que tú quieras Pero la iglesia El aceite De la santanción No me la toque En medio Del coronavirus Se puede Decir Y creo Con certeza Que nadie Se fue de aquí En otras iglesias Pasó En otros lugares Pasó Lo que quiero decirte Es lo siguiente Aquí quien da la autoridad Es Dios Pero cuando una iglesia Ora a Cristo Cuando una iglesia Se mantiene de pie En el Señor Pueden venir Los que quieran venir Si Dios dijo No la toque No la van a tocar Me imagino El coronavirus Pasar por esa puerta Espérate No, no, no Ahí están los siervos Del Señor Devuélvete 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 ¿Cuánta gente No murieron? Quizá muchos Lo mataron Otros quizá Murieron instantáneamente Pero Dios Guardó tu vida La iglesia Es como un barco Que está En el mar Vienen los vientos Vienen tempestades Vienen olas gigantes Y aún El barco Se mantiene Así mismo pasa Con la iglesia Vienen olas fuertes Vienen momentos duros Momentos difíciles Momento en que quizá Se va a volcar la barca Pero otra vez vuelve Y se mantiene firme Así es el Señor Con su iglesia Él te mantiene firme Él te da firmeza Por eso El que persevere Y hasta el fin Este será Salvo Ponte de pie Por favor De lucha Padre gracias Señor Por tus palabras Dios Porque ellas son Vidas papá Porque ellas son Fieles Y son verdaderas Porque ellas Son vidas Señor Dios mío Aunque la higuera No florezca Ni en las vires Haya fruto Ni hayan vacas En los corrales Ni haya comida Ni haya dinero Ni haya nada Que me pueda sustentar En esta tierra Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte Dios mío Gracias Gracias Señor Jesús Iglesia Iglesia Que nada Ni nadie Ni nadie detenga Ni nadie detenga Tu adoración Porque tu adoración Está provocando Ay, 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 ay Que los cielos Se han abierto A tu favor Oh Que Satanás Retrocera De tu familia Que Satanás Retrocera De tu vida Oh Gracias Señor Ahora Si paras Tu adoración Verás como el enemigo Va a hacer lo que quiera Contigo en tu casa Es necesario Que la iglesia Se ponga A la brecha Y se ponga de pie En el nombre de Jesús Y comience A clamar a Dios Comience A clamar a Dios Porque solo en Él Hay vida Solo en Él Hay paz Solo en Él Hay seguridad Solo en Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Padre Amado Te doy las gracias Señor Por tu amor Y misericordia En este momento Dios He predicado Lo que me has dado Dios He predicado Tu palabra Dios mío Que estas palabras Ya han llegado A lo más profundo De cada corazón En este momento Que hasta el más Caído En el nombre de Jesús Se levante Dios mío Hasta el más débil Que se levante Porque es necesario Salir A pregonar El nombre del Señor Hablar la palabra Es necesario Que salgamos A decirle al mundo Que solo Cristo salva Que solo Cristo liberta Que solo Cristo restaura Aleluya Padre gracias Jesús Yo te lo pido Dios De manera especial Manifiéstate Señor En tu iglesia Cada día Yo quiero Todos juntos Que hagamos esta oración Levanten sus manos Ahí donde están Vamos a orar En el nombre de Jesús Por toda falta De fe Y de confianza Hacia Dios Que no falte Tu fe Que tu fe No te falte Dios mío Que la fe Oh Aleluya No falte En tu vida Oh Que no falte En tu familia Mantente de pie Mantente creyéndole Al Señor Tiempos duros vienen Tiempos duros vienen Pero la iglesia Que confía en Dios Se mantendrá De pie Se mantendrá Creyendo Oh Gracias Señor Padre Gracias Padre amado Humillado Ante tu presencia Venimos ante ti Señor Gracias Señor Por todo lo que Tú has dado A nuestras vidas Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo En nuestras vidas Señor Cada día Glorificate De manera especial Wow Dios mío Que en el nombre De Jesucristo Tú cada día Señor Siga obrando En tu iglesia Todo aquel Que esté falta de fe Ahora en el nombre De Jesús Oh Aleluya Declaramos Una doble porción De fe Sobre cada vida En el nombre De Jesús Tu pueblo Se levanta Tu pueblo Se levanta Tu pueblo Te levanta En el nombre De Jesús Padre amado Glorificate De manera especial Señor Comienza a restaurar Comienza a sanar Comienza a libertar En el nombre De Jesucristo Padre amado Comienza a restaurar Tu iglesia Padre que por favor Todos juntos Podamos salir afuera Hablar Hablar Tu palabra Porque sabemos Que los días Son cortos Sabemos Que los tiempos Son cortos Ya Cristo viene Queremos Dios mío Decirte Heme aquí Señor Hemos aquí Señor Hemos aquí Señor Aquí está Tu pueblo Señor Gracias Dios mío Gracias Señor Por favor Señor Te lo pido De manera especial Que Tu obres En el nombre De Jesús En cada vida Dios Toda falta De confianza Hacia Dios Aleluya Se renueve En el nombre De Jesús Donde no hay Confianza Habrá confianza Donde no hay fe Habrá fe Donde no hay amor Habrá amor En el nombre De Jesús Gracias Dios Te damos Rey En el nombre De Jesucristo Dios mío Gracias Padre Te doy gracias Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén.